El ron de vinola También lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta El ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta lola Me gusta, 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 me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito, tiene una mujer maluca Viéndola por debaquito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta 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 Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola Hay quien más me gusta, me gusta Tomando el ron de vinola Yo recuerdo a mi difunta Pero ahora yo recuerdo a Lola Hay quien más me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el nombre de mi noda